Está bien, dice, ¿no? Bueno, improvisamos un poquito. Vale, empiezo yo. Si me dais un poco la locura, no lo podéis hablar. Mira, ella luego esto se va a poner... No, pero primero. Primero tú empiezas y me dices, mira, Anuja. Esta prenda es la que tú necesitas. Me estás diciendo que necesitas una prenda que te va con lo mismo para un roto que para un descosido. Yo no digo nada. No me quitas ahí al testón. Entonces yo qué tengo que decir. Es protagonismo. Esta prenda es la que a ti te va perfectamente. Mira, te voy a explicar cómo se pone. Primero, la parte de atrás. No me gusta nada más. Espera, déjale un poquito cambiar ahí. En verdad. El lazo. Esto lo pedimos. Y... Acción. Que no le gusta, ¿sabes? Vale. Esa media vuelta, como hemos dicho. Acción. Vale. Vamos a esperar a que pase esta nube maliciosa que nos va a fastidiar. Estás hundido. y ahora esto es otro duro A ver... Ahí... Ahí... Vale... Ahora ya está